Muy bien a ustedes, ¿qué tal? Buenas noches, les saludamos desde los estudios de Channel Plus News en Colombia. En la informativa de las 7 de la noche, yo soy Alex Morales. A continuación, las noticias. Muy bien, y las fuertes lluvias de las últimas horas originadas sobre la cordillera central han originado en emergencia. En la boca toma del río Santo Domingo, ha dicho la empresa multipropósito de Calarca, la empresa de acueducto de alcantarillado, en esta zona del departamento del Quindío, que el caudal ha incrementado de manera significativa y hasta ahora funcionarios de la entidad atienden la emergencia. La información. Las constantes lluvias de las últimas horas originadas en la parte alta de la cordillera ha generado que se incremente el caudal del río Santo Domingo, que lleva material de arrastre y turbidad. Según la empresa de acueducto de Calarca, esta situación originó el taponamiento de toda la estructura de captación de la boca toma. Desde el área operativa de la empresa multipropósito de Calarca, se informa a la comunidad que lleva las fuertes lluvias presentadas en la parte alta del río Santo Domingo. Se presentó taponamiento de la boca toma, la cual surte de agua al municipio de Calarca, al sistema de tratamiento del municipio de Calarca. En este sentido, el día de hoy se están presentando problemas en algunos sectores por baja presión, pero que de igual forma estamos haciendo todas las actividades de mantenimiento operativo. Los operarios de multipropósito trabajan contra el reloj y así poder evitar la suspensión del servicio en la Villa del Cacique. A esta hora el sistema opera con deficiencia de presión en la red de acueducto de diferentes sectores de la localidad. Complicada la situación, pero en un comunicado de prensa, el gerente operativo de las empresas, de la empresa multipropósito de Calarca, más bien ha dicho a los medios de comunicación que cerca del 100% del suministro de agua potable se ha visto afectado por precisamente el taponamiento en las bocatomas tras, digamos, el incremento del caudal del río Santo Domingo y los inconvenientes que ha traído a la planta de tratamiento ha solicitado a los ciudadanos en la Villa del Cacique hacer uso racional, precisamente del líquido vital, ya que se presentan inconvenientes en el abastecimiento en algunas zonas de la localidad. Continuamos con la información porque el sistema de sondas y la tecnología es la apuesta de las empresas públicas de Armenia con el fin de optimizar el servicio y generar menos traumatismos, con la reparación de obras en la capital del Quindío, aquí les contamos. Innovación y tecnología de punta ubican a la EPA, la vanguardia de las empresas públicas del país, con más seguridad y calidad en la prestación de sus servicios. Efectivamente, empresas públicas de Armenia en su afán por mejorar la infraestructura, por utilizar acciones, actividades tecnológicas, por impulsar la creatividad de ingeniería, ha decidido implementar acciones de reposición de redes con la tecnología de excavación sin zanja. ¿Qué consiste esto? En perforar tuberías sin la necesidad de afectaciones en la superficie, sin que con esto se tengan que hacer ruptura de calles, reposición de concreto, afectaciones a la comunidad. Las empresas públicas de Armenia, EPA para todos, tienen en Jorge Iván Rengifu, una gerencia que le apuesta al capital humano y a las nuevas tecnologías para optimizar su servicio a la ciudad. Con esto, ¿qué logramos? Mejoramiento en el servicio prestado, mayor descontaminación de cosas residuales y obviamente aplicar tecnologías alemanas de punta para garantizar la calidad de los servicios y obviamente poner nuestra empresa en un alto nivel de tecnología e innovación para cumplirle aquí a los armenios y a la ciudadanía en términos de infraestructura y calidad de servicio y mejoramiento de condiciones. Es así como mediante la denominada tecnología de sonda se hace la recuperación del acueducto y alcantarillado sin romper y sin excavar. Esto permite hacer intervenciones en tiempo récord a la vez que se reducen los traumatismos y molestias que históricamente le generaban a la comunidad este tipo de trabajos. Efectivamente acá hay varias ventajas. Primero, afectaciones a terceros menores, cero intervenciones de tráfico, no hay que hacer parálisis, hacer cerramientos temporales. Aquí lo que se está haciendo es cerramientos puntuales, perforaciones pequeñas, introducción de redes subterráneas y obviamente utilización de accesorios y tecnología de punta. Más seguridad y efectividad mediante la implementación de tecnología de punta que ubica la EPA a la vanguardia de las empresas públicas del país. El ministro del Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correas Cap, hizo un importante anuncio en esta región del país. En algunos sectores esta determinación del miniambiente ha sido bien recibida, en otros pues simplemente le han solicitado a la administración municipal buscar otra metodología. Han dicho que van a convertir la Plaza del Bosque, que nace con esta ciudad en los años 50 y se convierte en un escenario muy importante además para las diferentes generaciones. Hace siete años la Plaza de Toros del Bosque está en total abandono, ha dicho el alcalde. Hacé en ese noticias que indio que celebra precisamente estos recursos que vienen por parte del Ministerio del Medio Ambiente, pero las posiciones entre los armenios, como es lógico, están divididas. Eso nos dijo el alcalde en Channel Plus News. A la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con la Alcaldía de Armenia de construir un megavivero en la antigua Plaza de Toros en Armenia, con recursos del Fondo de Compensación Ambiental. En un emblemático lugar que desde los años 50, cuando fue el Circoteatro del Bosque, atrajo a cientos de quindianos a su escenario, pero que desde hace años, paralelo a esto, está totalmente en abandono. Importante seguramente para ese proyecto, pero a los que piensan que el Parque del Bosque y la Plaza de Toros debe recuperarse. ¿Usted qué les diría al respecto? El respeto es algo muy personal. Yo creo que llevamos siete años donde fue la última corrida de toros. Creo que hoy ese escenario debe convertirse también en lo que en algún momento fue también, digamos, utilizado para las faenas taurinas. Hoy podemos adornar a nuestra ciudad y generar un punto de desarrollo complementario también con el Parque del Bosque. No es un proyecto aislado. De hecho, en conversación con el doctor, con el ministro de Ambiente, me decía que lo importante es también hacer unos proyectos articulados con el ministro Lucena, que es el de Deporte, y allí, pues, lógicamente vamos a presentar un plan integral. Estas oportunidades no podemos dejarlas pasar. Yo prefiero, como tal, ver utilizando esta Plaza de Todos para este tipo de actividad que celebra la vida, celebra la armonía, el color y la belleza de una región tan importante para Colombia. Este escenario en el corazón de la ciudad debe para muchos tener otro destino y no ser convertido en un vivero. La Alcaldía defiende la posición ambiental. Y usted, como ciudadano, ¿qué opina? Alex Morales, CNS Noticias. Pues bien, ya son varias las administraciones que le han incumplido a los ciudadanos con proyectos que prometen para la rehabilitación, precisamente, del Parque El Bosque. Hablamos de administraciones anteriores en otros periodos, pero las dificultades, lógicamente, son notorias a este escenario tradicional en la capital del departamento del Quindío. Las posiciones están divididas. Usted puede hacer parte de la opinión a través de Facebook. En CNS hay esta apuesta, esta información, para que usted opine y dé, lógicamente, su posición respecto a este nuevo proyecto del Parque El Bosque. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, argumentó a los medios en el país que van a hacer especial vigilancia a la distribución de la vacuna contra la COVID-19 en esta primera fase. Esto dijo la Procuraduría General de la Nación. El principal problema hoy no es la obtención de las vacunas, hecho que ya está relativamente solucionado, sino la capacidad logística y financiera de los entes territoriales. Finalmente, creo importante hacerle un llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a efectos de que eviten cometer infracciones de carácter disciplinario que podrían originar, luego de la investigación correspondiente, una posible sanción en ese sentido. La Procuraduría General de la Nación hoy está lista para seguir acompañando el Plan Nacional de Vacunación. De acuerdo con la información recibida por alcaldías y gobernaciones, podríamos expresar con tranquilidad que hay un alto grado de preparación. No obstante, cuando hacemos un estudio desagregado de esa información recabada, encontramos que hoy se encuentra una marcada diferencia entre la ruralidad y lo que se hace en el casco urbano. Muy bien, en Channel Plus News nuestra primera pausa, pero volvemos con la información judicial desde el Departamento del Kindle. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase tienes la mejor energía para salir adelante, con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la Autoridad Ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web para la atención de este tipo de trámites. www.crq.gov.co, la carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. Cuando puse el primer pie en la universidad, se abrió ante mí un mundo de conocimiento y amistad lleno de experiencias, listas para ser descubiertas. Años después, lo redescubriría. Esta vez, frente a una clase, ayudando a los nuevos estudiantes a descubrir su vocación a través de mis lecciones. Hoy, siendo un padre de dos hijos universitarios, no puedo evitar llenarme de alegría, pues sé que ellos aprovecharán y disfrutarán esta oportunidad al máximo. Al igual que ellos, miles de jóvenes quindianos sueñan con el bienestar del departamento. Los invito a que nos sintamos orgullosos de tener a la Universidad del Quindío como nuestra alma mater. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Continuamos con la información judicial en Channel Plus News, el informativo de las 7 de la noche. La policía en el departamento del Quindío reportó durante la presente semana importantes capturas en estas regiones del país, entre ellas la de alias Carruco, quien se sindica de homicidio en esta zona de Colombia. La información con el coronel José Luis Ramírez Inestrosa, en Channel Plus News. Y seguimos trabajando en esclarecer homicidios. Esta vez capturamos alias Carruco. Gracias a un trabajo articulado entre la seccional de investigación criminal con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se logra efectivo una orden judicial vigente en contra de un hombre en desarrollo de acciones de vigilancia, control y disuasión en el barrio Simón Bolívar. Al solicitar antecedentes a esta persona resulta positivo, siendo requerido por el juzgado primero penal municipal con función de garantías por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte, armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Hay que mencionar que este sujeto, conocido como alias Carruco, sería un actor criminal dinamizador del homicidio y tráfico de estupefacientes en los barrios Simón Bolívar, Cañas Gordas y sus alrededores. Esta persona, alias Carruco, también sería el autor material del homicidio por arma de fuego del señor Jason David García de Giraldo el pasado 20 de julio del año 2020 en el barrio Cañas Gordas. Está siendo ya dejado a disposición de la autoridad competente manifestarle a nuestros ciudadanos que gracias a esas llamadas a la línea 123 de la Policía Nacional, la información que le suministran a los cuadrantes, venimos trabajando con la Fiscalía para esclarecer homicidios y capturar estos homicidas y sicarios. Muy bien, sin efectivo es más efectivo es la campaña que la empresa Amable en el sistema estratégico de transporte en esta región del país pone en consideración de los ciudadanos a través del sistema bancarizado que le permite a usted pagar el servicio público sin recargos con su tarjeta de débito y crédito. Eso nos contó precisamente el gerente de la empresa Amable, Humana Vistisabra, en diálogo con Channel Plus News. Sin efectivo es más efectivo, es el nombre de la campaña que lanza el sistema estratégico de transporte en Armenia con las pruebas piloto de recaudo centralizado. La persona llega, todos tenemos una tarjeta de débito o crédito por lo regular, usted llega al vehículo, simplemente hay un datáfono, pasa la tarjeta, inmediatamente ella libera un torniquete, el torniquete o la registradora que tiene el vehículo y usted ingresa. Ese es más o menos el sistema y es un pago seguro porque inmediatamente el banco también, tanto para la empresa como para usted también, porque inmediatamente el banco va a recibir que se pasó la tarjeta y descuenta de su cuenta los dos mil pesos. El sistema a implementar según la empresa de transporte le permite a los usuarios pagar el pasaje de bus a través del sistema electrónico con tarjetas débito y crédito como un nuevo método de pago. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dijo a CNS Noticias que ese sistema inteligente de transporte es más ágil, menos costoso, sin recargos y más seguro a los ciudadanos. Inversión de mil doscientos millones de pesos, con la cual va a permitir de una manera ágil que todos podamos acceder al pago del pasaje en los buses sin tener que tener ningún tipo de contacto con el dinero, ni siquiera con la persona que nos vaya a devolver. La agilidad de este proceso, la responsabilidad que tiene también nuestro operador en este momento, nuestra empresa de transporte para poder garantizar y agilizar que todos los procesos de amable se cumplan, me parece que es uno de los factores más importantes. Es una prueba piloto a nivel nacional, en la cual esperamos que lógicamente podamos entonces generar, digamos, ese equilibrio financiero que debe tener este proceso para poder continuar con la empresa. Cerca de cuatrocientos mil dólares será la inversión del sistema de transporte con el recaudo centralizado en el transporte público de Armenia y que espera beneficios a los usuarios, que según la empresa Tinto, pagarán menos por un servicio de mejor calidad, más confiable y seguro. Muy bien, y Channel Plus News a través de los canales CNC en las diferentes regiones del país, pues ha venido mostrando a Colombia, cómo ha sido el ejercicio y la primera jornada de vacunación, la primera fase que se desarrolla en las diferentes territorialidades. Esta vez vamos al departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Uga, quien nos cuenta quién fue la primera profesional de la salud en recibir la vacuna contra la COVID-19. Esta es Verónica Machado, la primera mujer del personal de la salud en recibir la vacuna contra la COVID-19. Esta mujer de 46 años de edad presta sus servicios desde hace tres años a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo en el departamento de Sucre. Una mujer que ha salvado vidas y que ha estado en la primera línea de atención contra la COVID-19. Este capítulo merece que hoy rindamos un homenaje a todas las personas que han fallecido por el COVID-19 en el mundo. Son más de 2.300.000 personas y a los más de 57.000 compatriotas que han fallecido por esta enfermedad. A ellos y a sus familias hoy solamente les reiteramos nuestro mensaje de solidaridad, sino que esperamos que este nuevo capítulo que se inicia sea para salvar aceleradamente vidas en nuestro territorio. Colombia recibió el primer lote de 50.000 dosis del laboratorio Pfizer, biológicos que serán priorizados entre el personal de la salud de primera línea. Este es un proceso que empieza y que debe ser sostenido, debe ser sostenible y que trae una distribución a través de una fórmula definida por el Ministerio de Salud para llegar a los 32 departamentos de nuestro país, a todos los departamentos y a sus ciudades capitales. En la medida que van llegando los lotes de vacunas, se van asignando conforme a esa fórmula. Según manifestó el presidente Iván Duque, la meta de vacunación es del 70% de la población, lo que equivale a 35 millones de colombianos. Este tiene que ser un proceso de triunfo colectivo de país. Que todos generemos la confianza para vacunarnos. Que lo hagamos con entusiasmo, con responsabilidad, cumpliendo el Plan Nacional de Vacunación. Que todos generemos confianza en nuestros seres queridos, en las personas que conocemos. Y que podamos darle a Colombia esa alegría en el 2021, que es la confluencia de la vacunación masiva, segura y gratuita, con la reactivación segura de nuestra economía. Y Colombia espera de nosotros este esfuerzo, ese ejemplo y esa capacidad de convencimiento de decirle a los colombianos, La vacuna es eficaz, la vacuna es segura y debemos vacunarnos. Es un reto, señor presidente. Es nuestro reto del momento y esperamos que, como todos, nos curtamos la piel en el sector salud, enfrentando esta última etapa para derrotar al COVID-19. Las vacunas destinadas para el Valle del Cauca llegaron en la tarde de ese miércoles. Además, la gobernadora Clara Luz Roldán manifestó que en el primer año se espera que 2.000 vallecaucanos sean vacunados. Verónica Machado, enfermera en Cincelejo, quien es la primera persona, la primera profesional de la salud en el país en recibir la vacuna contra la COVID-19. Nuestra segunda pausa, pero volvemos. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando, sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante, con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la autoridad ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web para la atención de este tipo de trámites. www.crq.gov.co La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. Cuando puse el primer pie en la universidad, se abrió ante mí un mundo de conocimiento y amistad, lleno de experiencias, listas para ser descubiertas. Años después, lo redescubriría. Esta vez, frente a una clase, ayudando a los nuevos estudiantes a descubrir su vocación a través de mis lecciones. Hoy, siendo un padre de dos hijos universitarios, no puedo evitar llenarme de alegría, pues sé que ellos aprovecharán y disfrutarán esta oportunidad al máximo. Al igual que ellos, miles de jóvenes quindianos sueñan con el bienestar del departamento. Los invito a que nos sintamos orgullosos de tener a la Universidad del Quindío como nuestra alma mater. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Bien, vamos a nuestro Centro Nacional de Noticias en Tuluá. Información importante desde la seccional de fiscalías en esta región del país y los operativos que se realizan en la actualidad para contrarrestar la criminalidad en el puerto de Buenaventura. La Fiscalía General de la Nación reiteró el trabajo que vienen desarrollando en materia investigativa en Buenaventura. Efectivamente, la Fiscalía General de la Nación ha liderado la actividad judicial con la policía judicial correspondiente y experta para entregarles hoy un resultado establecido durante varios días donde se han llevado a cabo varias acciones y donde tenemos resultados no solamente operacionales, sino investigativos. Es decir, que no solamente hemos hecho presencia en diligencias de allanamiento y lo que resulta ser lo operacional, sino también en la parte investigativa. Hemos capturado a más de 100 personas contra las cuales se ha dictado medida de aseguramiento en el 95% de los casos. Personas que están cobijadas, que están en centros de reclusión, algunas aquí, otras en otras partes del país, y con el propósito de llevarnos esos líderes o esas cabezas visibles de este puerto para otros sitios y así desligarlos del fenómeno criminal o del poder criminal que tienen sobre este sitio. No solamente estaremos haciendo parte de esa operación constante de allanamiento, sino que estamos creando noticias criminales matriz para adelantar todo el trabajo que tenga que ver con extinción de dominio y atacar las finanzas de estos grupos delincuenciales. También trabajan de la mano con antisecuestro y antiextorsión para investigar las finanzas de las personas que integran estas estructuras criminales. De aquí en adelante, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalía, se trasladará para este municipio, es decir, que de aquí en adelante se despachará desde acá y continuar fortaleciendo esas líneas de acción con la Policía, la Armada y el Ejército y desmantelar esos grupos delincuenciales organizados que han puesto esta ola de violencia durante los últimos días. Si te gusta... Hasta aquí las noticias desde el Quindío, en la producción general, Pedro Pablo Gordillo, la gerencia en esta región del país, Carlos Alberto Arturo Martínez, los dejamos con María Fernanda Chávez. A esta hora nos enlazamos con Pasto, en CNC Pasto, miembro del lado de Channel Plus News en Colombia, porque hay importantes proyectos de vivienda para todas las personas de esta región del país. A usted la saludamos. ...iniciar sus proyectos de vivienda en diferentes sectores de la ciudad. Una mesa de trabajo fue instalada por la Alcaldía, Consejo y entidades descentralizadas involucradas en los proyectos. Ante el déficit de vivienda en el municipio de Pasto, se busca diferentes estrategias entre la administración municipal y las diferentes entidades para lograr cumplirle el sueño a las personas que desean tener una vivienda digna. De igual manera, se habla también ya de un plan parcial que se pueden hacer pequeños planes parciales, lo que corresponde a la Policía Metropolitana, que ya está en mesas de concentración y trabajo con las caras, en este caso Corpo Nariño, para revisarlo. Pero seguimos con el tema de las asociaciones de vivienda, trabajar con cada una de ellas. Nos acabamos de reunir con el señor alcalde, con Empopasto, Planación y Invipasto, para buscar alternativas soluciones para lo que nosotros denominamos Plan Desarrollo Urbanístico, Cujacal Bajo, por ejemplo, donde participan, es un solo desarrollo integral, tanto de todos los viviendistas, cómo va a pasar con el tema de las asociaciones de vivienda frente al tema del plan parcial Altamira, o qué proyecto desarrollamos para buscar alternativa solución. Y de igual manera, otros proyectos de vivienda que están distribuidos a lo largo de la ciudad, en la parte periférica. Y estamos sujetos también al ajuste excepcional del plan de ordenamiento territorial, en lo que corresponde también a los requisitos contemplados en la sentencia T-269 del Consejo de Estado. Para ejecutar algunos de los proyectos, se espera que en la semana se solucione el aspecto jurídico para iniciar las diferentes obras en el municipio de Pasto. Los temas que hay que abordarlo, frente a lo que corresponde al tema de las asociaciones de viviendas, se están buscando alternativas con todo el equipo de trabajo, en Popasto, Planación Municipal, en Bipasto, y obviamente con la participación activa de cada uno de los actores de los viviendistas aquí en el municipio de Pasto. Lo que tiene que ver con el estudio de vulnerabilidad y de riesgo que está contemplada en la sentencia T-269 del Consejo de Estado, ya en esta semana, o en este mes, tendrían ya que finiquetar algunos puntos ya de punto de vista jurídico para que estos estudios arranquen aquí en el municipio de Pasto. Ya sabemos quién ya es el contratista. De igual manera, lo que corresponde a la microcuenca quebrada a Mijitayo, es otro de los... Con los planes parciales que se pueden llevar a cabo, se espera que las personas cumplan su sueño de tener una vivienda digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!